Nacional, España. España ahora por la vida contemplativa. Con María en el corazón de la Iglesia. Con María en el corazón de la Iglesia es el lema que la Iglesia en España ha escogido para celebrar la jornada Proorantibus que tuvo lugar este domingo 7 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad. La invitación de los obispos españoles es para orar por las personas consagradas de vida contemplativa y agradecer a Dios su presencia en la Iglesia. También es para orar por aquellos que constantemente lo hacen por los demás. Asimismo es ocasión para conocer mejor la vocación contemplativa que nos acompaña y a la que queremos acompañar en el corazón de la Iglesia y de cada persona bautizada, como expuso la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española al presentar la jornada. Este año centrado en la imagen de la Virgen María, la jornada propuso a Nuestra Señora como modelo de esperanza para los consagrados. María es memoria primerísima del amor de Dios en Jesús. La vida contemplativa es memoria singularísima del amor de Jesús en la Iglesia, indicaron desde la Comisión Episcopal de Vida Consagrada.